Hola, en este vídeo explicaré cómo detectar objetos usando un sensor de visión en copelia sim. Esto será de utilidad para implementar el control por elementación visual que veremos en el próximo vídeo. Los objetivos de esta presentación es explicar cómo funcionan los sensores de visión en copelia sim y más concretamente el plugin sim version. Crearemos una cámara a partir de un modelo ya existente y la configuraremos para que trabaje como una cámara 3D con la finalidad de detectar objetos. Explicaré el código que debe incorporar el sensor para detectar objetos en la imagen y la estructura de la información proporcionada por el algoritmo de detección de objetos. También explicaré cómo obtener los parámetros intrínsecos de la cámara a partir de las propias propiedades del sensor ya que esto los usaremos para poder obtener una posición 3D de los objetos. El objetivo por último de esta presentación es obtener los valores detectados para lo que consideramos o lo trataremos como una imagen de referencia con el propósito de converger a esta imagen dentro de un esquema de control por elementación visual tal y como veremos en el próximo vídeo. Los sensores de visión disponen de una función callback que se llamará cada vez que una nueva imagen sea adquirida. Esta función proporciona información propia del sensor como argumento de entrada en la variable indata y que debe devolver en este caso una tabla con la información de salida comprimida o empaquetada. Por defecto Copilesin devuelve un conjunto de 15 valores con información relativa a valores mínimos máximos y medios que detecta la imagen pero podemos devolver además cualquier otra información debidamente empaquetada dentro de lo que sería la variable out data. Además Copilesin incorpora dos plugins que nos permitirán en este caso detectar objetos en la imagen o hacer cierto procesamiento de imagen. Concretamente el plugin sim vision incorpora una serie de operaciones y funcionalidades simples para lo que es el procesado de la imagen como son la detección de objetos, de bordes y otras funcionalidades. El plugin sim ii m incluye funciones adicionales para el procesamiento. Se trata un wrapper vale de opencv de una conocida librería con unas limitaciones o funcionales limitadas pero que por lo general serán suficientes para la gran mayoría de aplicaciones que vamos a tratar de resolver. En este vídeo nos centraremos en el plugin sim vision. Bien pues el plugin sim vision incluye un conjunto de funcionalidades para poder detectar objetos en imágenes aunque como digo está bastante limitado es útil para poder detectar por ejemplo bordes, blobs que son objetos, poder implementar una segmentación por color entre otras pocas funcionalidades. Aquí os muestro un conjunto de las funciones que considero que son las más importantes y en cualquier caso la forma en la que trabaja el plugin es mediante tres tipos de buffers o imágenes. Por un lado está la información del sensor que es la que originalmente dispondremos y que podemos en cualquier momento sobrescribir para que lo que mostremos como resultado de salida o la imagen resultante de salida pues lo que escribamos sobre la imagen del sensor será lo que luego podremos visualizar. Por otro lado tenemos la imagen de trabajo que es el buffer donde trabajan todas las funcionalidades que he estado mencionando y que veis aquí. es decir que cuando tengamos la imagen la información en el buffer de trabajo entonces en ese caso todas estas funcionalidades modificarán ese buffer. Y además existen un par de buffers auxiliares que nos permiten almacenar temporalmente el resultado de una imagen de trabajo para poder hacer operaciones con ellas como por ejemplo una substracción. Vamos a configurar un sensor de visión como cámara 3D para que nos proporcionen las coordenadas X y Z de los objetos que detecten la imagen. Copelesim incluye una librería de modelos, en concreto una cámara 3D con el nombre Blob to 3D position, TTM, vale, la podréis encontrar dentro de la librería de modelos de Copelesim y podéis arrastrarla y dejarla cerca del robot de 7 grados de libertad que incluye Copelia y vamos a configurarla de forma que modificaremos su ángulo de perspectiva a 45 grados dentro de las propiedades del propio sensor de visión y el resto de parámetros los podéis dejar por defecto a excepción si acaso de la opción packet 1 is blank que podéis marcarla si queréis acelerar los cálculos pero no notaréis prácticamente la diferencia en cualquier caso. También debemos crear en este caso un plano de dimensiones de cien por cien centímetros cuadrados y cuatro círculos de colores de tamaño cuatro por cuatro centímetros cuadrados separados a una distancia de cinco centímetros con respecto al centro del plano. Después vamos a hacer que el objeto Blob to 3D position sensor sea hijo del objeto Blob to 3D position body y este a su vez será hijo del último de los eslabones del robot. Tened en cuenta que el modelo original de la cámara 3D incluye también un objeto dinámico que es padre de la cámara. Este objeto debemos eliminarlo ya que en nuestra simulación es puramente cinemática y por tanto no necesitaremos este objeto dinámico. Para posicionar la cámara adecuadamente os incluye aquí las posiciones y orientaciones que debe tener cada uno de estos objetos y aplicar estos valores para que los resultados sean los mismos que he obtenido yo. Además en el código que incluyo aquí que es el que debemos incluir dentro de lo que es el sensor, vamos a modificar el código que aparece por defecto de la función syscall vision y en este caso será, recordad que esta es la función que llamará copelesim cada vez que esté haciendo o adquiriendo una nueva imagen dentro del sensor de visión y en el código que os muestro como os digo podéis observar que estoy llamando a la función Blob detection on work image, vale, que permite detectar objetos o blobs por su terminología en inglés, blobs es como se conocen los objetos. Dispone de varios parámetros, el más importante es el valor de umbralización ya que determinará la sensibilidad del sensor para detectar determinado tipo de objetos según el contraste que tengan y otro parámetro importante en nuestro caso es el último argumento que lo hemos establecido a false para que la imagen que devuelva no modifique el buffer en la imagen de trabajo y pueda seguir manteniendo los colores originales, ya que queremos distinguir cada uno de estos blobs por según su color. El parámetro que hemos establecido como cero, en medio, indica el tamaño mínimo de objeto, aquí cero quiere decir que este filtro no se usa, es decir que no importa el tamaño mínimo que estemos usando. La función Blob detection on work image devuelve una información con una estructura muy concreta que está documentada a la propia ayuda de la función. Cada vez que leamos del sensor de visión obtendremos esta información, en concreto devuelve una tabla con el número de blobs que ha detectado, así como el tamaño, en cuanto al número de campos que contiene cada uno de los blobs, para así poder separarlos y distinguirlos convenientemente, ya que la información que realmente devuelve viene toda en una tabla una detrás de otra. Según el número de blobs que haya detectado pues tenemos más información o menos información dentro de esa tabla, más elementos o menos elementos. El tamaño de la tabla debería corresponder con el tamaño del blob que es seis multiplicado por el número de blobs detectados más dos. Cada blob contiene información al respecto del tamaño relativo, la orientación, la posición xy, su ancho y su alto. La posición xy son las coordenadas del centro del blob normalizadas en el espacio de la imagen. Bien pues ahora vamos a ver cómo poder acceder a toda esta información y para ello dentro de lo que es el script que vamos a asociar a la base del robot, vale, este es diferente del script de la cámara, debemos acceder al manejador del sensor de la cámara y obtener información al respecto de sus parámetros intrínsecos como por ejemplo son la resolución horizontal y vertical, el ángulo de apertura, las distancias próxima y lejana que usaremos para determinar por ejemplo la profundidad de los objetos, la escala en horizontal y vertical, que nos permitiera por ejemplo conocer la relación que existe entre los píxeles y la distancia real en el mundo 3D. Después podemos crear una función para detección de objetos 3D. El propósito de esta función es en realidad llamar a la función simReadVisionSensor que nos devolverá la información al respecto de los objetos detectados en la variable aux2. CopeleSim devuelve por defecto en la variable aux1 la información genérica con los 15 elementos que mencioné anteriormente con valores por ejemplo como el valor medio en escala grises entre otra información. Este tipo de información aquí no la vamos a usar pero sí que vamos a usar la que se devuelve en aux2 que es la que es el resultado del procesamiento. Como podéis ver en el bucle for extraigo toda la información que devuelve la cámara, vale, el algoritmo de procesamiento y la almaceno en la variable s que contiene las coordenadas x, y y z con los objetos detectados. Fijaos que la variable depth ha sido obtenida gracias a que la cámara incorpora un buffer de profundidad, lo que nos devuelve la profundidad, la distancia de cada uno de los píxeles normalizada siempre entre los valores nearClip y farClip, mientras que las coordenadas x y y se obtienen o en estas coordenadas se obtienen a partir de las propias coordenadas del objeto de la imagen. Como están normalizadas debemos multiplicar el valor del píxel por su coordenada z y dividirlo por el factor de escala. Además, dentro del bucle for también accedo al color rgb normalizado del píxel que hemos detectado y lo almaceno en la variable colors. En resumen, la función blob3dpoints devuelve la lista con las coordenadas de cada uno de los objetos que ha detectado y la lista de los colores o con los colores que tiene cada uno de estos objetos. Si llamáis a la función blob3dpoints dentro de la función syscallSensing e imprimís los valores de las variables sred y colorsred, deberían de tener de forma aproximada los valores que os muestro en estas tablas. Estos valores serán considerados como valores de referencia a los que queremos converger cuando implementemos el control por elementación visual. Por el momento, nos vale con anotarlos para su posterior uso. Si todo es correcto, deberíais observar que la cámara proyecta cuatro esferas justo en la posición en la que están los círculos en el plano. Bien, pues en esta presentación he explicado cómo implementar la detección de objetos que nos servirá para poder implementar un control por elementación visual tal y como explicaré en el siguiente vídeo. Muchas gracias.